Limpia tu casa o tu negocio, protégete de cualquier energía negativa y atrae dinero, abundancia y prosperidad con una cruz de romero. Te doy la bienvenida a mi canal Estrella de Estar Rituales y hoy te comparto una cruz de romero, para que así no te falta el dinero ni el trabajo y estés protegido de cualquier carga pesada o negativa, chismes, habladurías, envidias, celos, mal de ojo o cualquier energía negativa. Para formar esta cruz vas a necesitar dos ramas de romero, estas tienen que ser frescas y pueden ser de cualquier largo, el que vos quieras, y también una cinta, lazo o hilo de color rojo. Y el procedimiento es muy sencillo, vas a tomar las dos ramas de romero, formas con ellas una cruz, luego tomas la cinta de color rojo y se la enredás tres veces hacia un lado y tres veces hacia el otro, para finalmente hacerle un nudo. Con la cinta que te queda podés hacer un nudito más como para tener de dónde colgar esta cruz. Ahora vas a tomar la cruz de romero entre tus manos y vas a visualizar y a decretar todo lo que deseas. Por ejemplo, podés decir, romero bueno, romero santo, que salga lo malo y entre lo bueno. Con este romero corto cualquier energía negativa de mi casa en este momento. Ya traigo riqueza, abundancia y prosperidad y me protejo de todo mal. Hecho está. Ahora vas a colocar esta cruz detrás de la puerta principal de tu casa o de tu negocio, del lado de adentro. Si por algún motivo no la podés colocar en ese lugar, te invito a ponerla cerca de la puerta principal. Ahí la vas a dejar durante un mes. Pasado este tiempo, vas a devolver esta cruz a la naturaleza agradecidamente. Es decir, la podés despachar en un parque, campo, jardín florido, tirarla debajo de un árbol frondoso o ponerla en una maceta que tenga una planta. Si no, otra opción es quemarla, con cuidado de no quemarte y esparcir las cenizas a la naturaleza agradecidamente. Este ritual lo podés hacer cualquier día de la semana, en cualquier horario y fase lunar. Como siempre, tu fuerza, tu fe, tu energía positiva a la hora de brujear es aquí lo más importante. Espero que te haya gustado el ritual y lo puedas poner en práctica. Si es así, te invito a darle like al video, a comentar y a compartir para que este canal pueda seguir creciendo. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos e información muy útil e importante para vos. Muchas gracias por estar ahí, bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo video.